Está Arezzo que corre por derecha, al centro hacia el área, está, viene gol, gol Borbas, gol Amar, Gómez Zúbilo, gol, gol, arriba Borbas, Tiago Borbas en el corazón del área para empujarla en el minuto 17 del primer tiempo y anotar la apertura para la visita una pelota que conquistó Arezzo por derecha, llegó hasta la raya final, levantó el centro de la muerte y fue la muerte para Cerro Largo porque bien ubicado estaba Tiago, Borbas en el corazón del área le hace un pase a la red y anota la apertura, todo de Arezzo por derecha, buen centro para Tiago Borbas y el 1 a 0, está ganando River 17 del primer tiempo Pelota profunda del ojito Rodríguez Rastlera a la espalda de Ferreira ahí picó Matías Arezzo, levantó la cabeza, lo vio a Borbas por el centro del área y le mandó un buscapié preciso, ojos bien abiertos para Borbas la tocó para que entrara River, arranca ganándolo Golazo de Cololó Gana River 1 a 0 sobre el segundo palo va Robert Herrera Mauracio Salaberry que es el capitán de River al primero va a picar el número 17 Montiel acomoda Boggio en el cuarto de círculo y va a levantar el centro hacia el área River que gana 1 a 0 en 32 minutos del primer tiempo tiene este córner pita el juez, va Boggio con el centro hacia el área sobre el segundo palo, golpe de cabeza para arrestar el fondo de Rachan atención que le acaba de Montiel, tiró, brazo GOOOOOOOL de Arezzo GOOOOOOOL GOOOOOOOL lazo de River Arezzo Matías Arezzo para recoger el rebote después del centro hacia el área, buscó el golpe de cabeza a Montiel rebotó la pelota y le quedó Arezzo que la tomó de aire y la mandó a guardar en exactamente 33 minutos de este primer tiempo River que llega el segundo en el Uvilla de Melo por la fecha número 4 del torneo apertura golazo de la joya Matías Arezzo el centro de la derecha de Boggio buscaba esa pelota en el corazón del área Montiel también iba por ese esférico Herrera rebotó el esférico y de aire la tomó Arezzo y la manda a guardar nada pudo hacer Ventancur que quedó parado y River llega el segundo saca dos de distancia, 33 del primer tiempo Arezzo Matías Arezzo River 2 cerro largo 0 colgó del ángulo y a pesar de que no había arrancado bien el partido termina siendo determinante porque participa en el primero con un pase bárbaro para Borbas y porque define el segundo de esta manera con una técnica extraordinaria con los ojos bien abiertos definiendo desde la media luna borde interno de su pie derecho golón de Matías Arezzo saca dos de renta River en Melo golazo de Cololón Tomarrera juega Fél por la derecha viene soltando nuevamente para la subida de Vázquez Vázquez para Martínez va Martínez, pide Beltrán fuese al medio para Otormín domina Otormín Otormín espera la subida de Beltrán la tiró para él Beltrán hasta la reya final levanta el centro hacia el área la pelota rebotaba y la está sacando al fondo de River pero pegaba en la mano de Salaberry pegaba en la mano de Salaberry penal dice el árbitro penal de Salaberry pegaba en la mano de Salaberry penal hay penal para cerrargo la verdad es que el equipo Arachan lo protestó enseguida, al instante sinceramente de acá no pude observar donde pegó Salaberry dice que le pegó en la cara la pelota pero sinceramente desde nuestra posición es imposible saber donde pegó esa pelota lo cobró el asistente seguro porque el árbitro demoró para pitarlo bueno me quedo con el pase de Tormín notable para Beltrán pegó en la cara ¿qué pasó? ¿qué le pasó a la línea? le pegó en la cabeza ahí la quiere sacar Bonifacio ahí le pega en la cara en el rostro tremendo bueno penal dijo penal de Salaberry dice el árbitro le pegó en la cara tendría que ver otra vez para tratar de interpretar que quiso cobrar la línea bueno lo cierto es que llegará a Tormín para intentar descontar en un cerro largo que había mejorado en algo en los últimos minutos y ahora tiene este penal para ponerse en partido llegará a Tormín agazapado el golero Salaberry a este primer tiempo le queda el penal y nada más adicionó uno Rodríguez estamos en el minuto 46 de la primera mitad va a cerro largo por descontar llegará a Tormín le va a entrar esa pelota el número 13 señores el partido 2 a 0 lo está ganando River Cerro Largo puede descontar llegará a Tormín hay penal para Cerro Largo penal que para nosotros no fue alguna imagen mala espero pero para nosotros no fue fue Otormín de derecha tira gol 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 de Cerro Largo o termine anota en el minuto 46 del primer tiempo el descuento fuerte y al medio un poquitín volcado sobre la derecha del golero Hichazo que se jugó a su izquierda y anota Cerro Largo el tanto de descuento decía 46 del primer tiempo Otormín le rompe el arco a Hichazo y anota el descuento sigue ganando el River pero ahora 2 a 1 Otormín de penal poco le importó a Leandro Otormín si fue penal o no hizo lo justo lo mató lo fusiló a Salvador Hichazo que fue hacia su izquierda el balón entró de la mitad hacia la derecha y a media altura descuenta Cerro Largo sobre el final del partido el juego termina en su primera parte con alguna molestia entre los jugadores la realidad es que todo lo pican los árbitros no siempre pasa esto y no siempre tienen responsabilidad los jueces por esto pero la verdad hay que ver el penal que cobraron hay que ver el penal que cobraron así como el otro día dijimos fue tremendo que no se cobrara el penal en favor de Peñarol contra Plaza hoy hay que decir que River fue absolutamente perjudicado en este primer tiempo va ganando ahora Cerro Largo se le puso a un gol producto de un penal que la pelota pegó en la cara del futbolista de River Plate golazo de Cololo Sport 8-90 bueno señor Antra El Salvador está saliendo Hichazos del fondo y para River vos también podés jugar la Champions pero desde tu casa porque con la nueva promo de Pepsi podés ganar consolas de última generación y miles miles de Pepsi gratis a todo esto 16 del segundo tiempo le entra Hichazo la gana Martínez en la mitad de la cancha se la presta Autormín que va colocando para Stoll el balón vino sobre la zurda llegó para la ubicación de Ferreira y Sousa corre Sousa Sousa la tira sobre la izquierda nuevamente con Ferreira Ferreira buscaba hacia el medio la pelota rebotaba y es otro córner que va a corresponder a Cerro Largo que se viene en el círculo los socios Fonasa entre 7 y 10 años se tienen gratis la colocación de aparatos removibles afiliada en 1870 Círculo Católico estamos con vos se repite la escena con Autormín levantando el centro de zurda hacia el área atención que ahora está Oneto está Cayetano el primero va Beltrán el centro que viene hacia el área ganó Beltrán la jugó hacia el medio está bien rebotó la pelota viene Cayetano gol 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 de Cerro Largo Cayetano Ángel Cayetano empata el partido el centro vino de la zurda con derecha por intermedio termina hacia el primer palo en el primero ganó Beltrán con golpe de cabeza limpio la pelota rebotó la buscaba Oneto que era la primera que tocaba en el corazón del área intentando anotar el tanto de apertura el balón otra vez rebotó y le quedó para Ángel tuvo un Ángel Cerro Largo en esa jugada Cayetano para de derecha empujarla con su rodilla y mandarla a guardar y anotar el empate festeja Cerro Largo 18 del segundo tiempo lo empata la arachana ahora dos a vos por ahí lo buscaba Cerro Largo lo encuentra en el segundo palo sobre la goal line con Ángel Cayetano para obtener el rebote en el caño izquierdo de hinchazo y colocarla con la rodilla derecha adentro del arco lo empatan a la chamba vamos a tener flor de segundo tiempo golazo de coloro 2 a 2 el partido le va a entrar esa pelota Ventancur ganaba River 2 a 0 goles de Borbas y Arezzo Otormín de Penal y Cayetano los tantos para Cerro Largo el penal no fue 2 a 2 el partido está por culminar el juego en el Ubilla de Melo ya se viene Wander Peñalol más temprano Deportivo Maldonado le ganó a Rentistas y Torque venció Boston River ahí saliendo el equipo de Rachana pelotazo largo para Enzo saltaba Borges a destiempo la sacaba River pelotazo largo para Arezzo ahora a correr Arezzo la puede ganar y la ganó se la llevó por derecha lo tiene Arezzo lo tiene Matías llegó tiró viene gol 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 de River Matías Arezzo 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 el joven goleador del equipo arseleno un pelotazo largo para Matías que saltó junto a Vázquez y Cayetano que lo supera en altura igualmente se las ingenió para llevársela por derecha y frente a la desesperada salida a Ventancur rematar cruzado y anotar el tanto de la victoria River lo ganaba 2 a 0 se lo empataron 2 a 2 y ahora nuevamente en ventaja el conjunto d'Arcelero por Arezzo por Matías él la peleó él se la llevó él la manda a guardar en anota el tercero va a ganar River seguramente en Urubilla gracias a Arezzo Matías Arezzo River 3 se relarga gol la corta larga de Sala Berri la deja picar Cayetano pensando que iba a llegar no llegó nunca se la peleó y se la ganó Matías Arezzo el jugador del partido que no había arrancado bien pero después asistió para el 1 a 0 puso el 2 a 0 y ahora cruzado remate disparo abajo para el 3 a 2 Matías Arezzo y la justicia en el partido golazo de Colón exactamente 49 de 50 devuelve a cerro largo toma Beltrán la pelota gana River 3 a 2 corre para buscar ese esférico Arezzo allá la conquista Arezzo va Arezzo la figura del partido corre Arezzo enganchó notable Arezzo hacia el medio lo tiene Leites Leites está en el área la dejó picar y justito la sacó Ferreira mano Ferreira mano Ferreira penal mano Ferreira penal hay penal que corresponde arriba le faltaba a Matías Arezzo que jugadón que hizo el número 9 la peleó la fue a buscar encarón el 1 contra 1 se quitó de encima a Cayetano y cuando lo vio picar a Leites se la mandó por encima Ferreira cuando Ferreira retrocede para llegar sobre Leite la pelota le pica adelante mirala le pica adelante y le pega la mano clarito bien cobrado el penal por Daniel Rodríguez en esta oportunidad señores penal va a ir Arezzo para quedarse con la pelota más allá que Leite se la pidió era el otro que estaba buscando ese esférico pero llegará Arezzo Arezzo que va a buscar el cuarto gol de River el que le queda absolutamente todo y se va a llevar la pelota si lo convierte agazapado Bentancur pitará Matías va Arezzo de derecha ¡Gol! 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 de River Matías Arezzo que se lleva la pelota el goleador del conjunto arcenero en una tarde noche Can Sagratoria hizo todo bien el número 9 jugó bárbaro estupendo para lo que es esta victoria del conjunto arcenero que se acaba de consumar porque el árbitro pita el final del juego dijo después de esto Arezzo que se quede con el balón que se quede con el partido Matías Arezzo se besa el escudo de River que acaba de conseguir una gran victoria en el Luguilla de Melo anotó de penal el goleador juvenil convirtió el tanto su tercero en el partido ha ganado River Arezzo River 4 Cerro Largo Arquero a un lado balón al otro rastero lo de Arezzo hat-trick y pone justicia en el partido una goleada de River 4-2 sobre Cerro Largo el darcenero que había sido notoriamente perjudicado por la terna arbitral en la última jugada del primer tiempo donde se cobró un penal insólito en favor de Cerro Largo cuando el partido estaba 2-0 en favor del conjunto de River Plate y que en definitiva le permitió al elenco de Daniel O'Núñez arrancar diferente el segundo tiempo para lograr empatarlo lo ganó River lo ganó muy bien se lleva la bocha Matías Arezzo necesitaba el número 9 de River un partido así consagratorio para crecer desde lo anímico después de algunas cosas que no se dieron como no ir a la selección como no ser transferido muchas cosas que en la cabeza de un joven pesan y muchas veces se hacen de forma negativa trepó River Plate en la tabla gran victoria en Melo notable partido de Matías Arezzo en Melo 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 desde el